Presentamos Entrevista Bueno, yo creo que en la competencia y en la facultad legítima que tiene el Presidente de la República como colegislador, está en la facultad pero tiene que enmarcarse en el tema constitucional y sobre todo en la decisión que ha tenido la Asamblea Nacional. Aspiramos que mire la parte legal y sobre todo que los argumentos necesarios sin descuidar que tiene la legítima potestad para hacerlo. Pero en todo caso estaremos pendientes de los temas constitucionales. Claro, es colegislador. Efectivamente es así una buena oportunidad para que revise algunos temas que yo siempre he dicho no puede ser perfecto lo que se ha probado en la Asamblea, pero es la buena oportunidad para que el Presidente corrija si es que hay que corregir, pero todo que sea para mejorar el tema legal y sobre todo el bienestar de la ciudadanía ecuatoriana. ¿Y considera usted que se debe poner de nuevo el debate, el tema de la despenalización del aborto por violación o no? Bueno, yo en principio he dado mi posición sobre eso. ¿Cuál es esa? Mi tesis es de que tenemos que legislar desde la causa y no desde la consecuencia. Yo he sido claro en mi posición. En todo caso esa no es la última palabra, una ley no es una cosa terminada, en principio tenemos que tomarlo así. Si es que esto se aprueba, inmediatamente puede venir una nueva reforma que puede ser llevada al debate en el Pleno de la Asamblea. ¿La vida desde la concepción sí o no? Sí, desde la concepción. En el marco constitucional esa ha sido mi posición. Yo he sido deliberante en estos temas, no obediente y sobre todo también muy respetuoso de las otras posiciones en el tema de la despenalización del aborto. ¿Acaso asambleístas estos temas como la despenalización del aborto por violación no fueron debidamente discutidos como para que hoy se reaccione ante lo que se estaría pidiendo del veto presidencial para que sea tratado nuevamente el tema o para que se corrija el tema? ¿No fue debatido normalmente en la Asamblea o aprofundamente este tema? Mire, yo no puedo aducir eso. Este tema se procesó en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la cual soy parte. Realmente el proyecto de reforma al Código Interval Penal ha estado tratándose y discutiéndose en dos años. Dos años. Dos años, con algunas iniciativas y temas sumamente interesantes. Lo que sí tengo que decir que la única propuesta que hubo fue la del defensor público en su momento, el doctor Ernesto Pazmillo. Incluso fue una propuesta mucho más amplia que de alguna manera la pulieron, si cabe la palabra, pero en todo caso sí ha sido debatida, ha sido conocida en el pleno de la Asamblea Nacional en algunas ocasiones. Pero sí tengo que ser muy claro, muy poco también hablaron de este tema tan sensible y tan importante que debió a lo mejor profundizarse más en el debate. Ahora, si está establecido así y fue votado por la mayoría de la Asamblea, no sé cuál es el propósito de quererlo retomar el tema. Bueno, eso significaría pretender cambiar algunas voluntades en la Asamblea Nacional. ¿A cambio de? A lo mejor un cambio de principios, un cambio de rumbo o recibir disposiciones, como así se ha hablado de que a último momento ha habido viscerazos para que voten por tal o cual posición. En todo caso, nada está dicho, nada se descarta y todo podemos esperar. Pero esperamos que todo aquello que se viene sea en beneficio de los más de 16 millones de ecuatorianos. Claro, porque se quiso inclusive incluir algunos temas que no estaban dentro del debate en su momento, pero que tuvieron que ser analizados por algunos asambleístas dentro de estas reformas. Sí, efectivamente es así. Aquí lo dijo el asambleísta, creo, Roberto Gómez. Puede ser así, pero en todo caso nosotros hemos estado pendientes, en la comisión se ha procesado, se procesó las observaciones, se acogió las que tenían mayor consenso, y se hizo inclusive votaciones por separado. Entonces eso también garantizó la democratización y obviamente la libertad de pensamiento y las diferentes tesis que había en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por lo demás, yo auguro que el veto sea un veto razonable, no como aquel veto que en algún momento sucedió cuando propusimos una ley de ducha contra la corrupción. Y es más, aquí sí quiero hacer un paréntesis, si me permite. Nosotros habíamos puesto el comiso sin sentencia ya en la propuesta anterior. Y fue vetado totalmente por el Presidente de la República. Hoy con 110... Estamos haciendo un llamado de que por favor, si se va a topar el tema del comiso sin sentencia que sea para mejorarlo, cuidado se les ocurra vetarlo porque es una herramienta sumamente importante que tenemos. Comiso sin condena, 118 votos a favor. Así fue aprobado en la Asamblea Nacional. No creo que se vaya a vetar o a... sí, a vetar en parte quizás un tema que fue votado por la gran mayoría de asambleístas. Sí, pero aquí quiero... discúlpeme y si estoy equivocado mejor. Había como quien un viso, una insinuación... ¿De? Una información adelantada. Usted sabe que la incautación no pasó. Sí. No pasó, pero también se escuchaba que el comiso iba a ser vetado por el Presidente de la República. Entonces, jugaron en esta cancha. No votemos por la incautación, pero votemos por el comiso porque el comiso va a ser vetado. Entonces, se quedaba todo en la nada. Entonces, aquí sí, nuevamente exhortamos al Presidente de la República. Si es que hay la posibilidad constitucional y legal también de vetar el tema de la incautación, sería maravilloso y fabuloso para tratar de luchar contra la corrupción. Eso, paralelamente con el comiso, que es una figura nueva en el sistema jurídico penal ecuatoriano. Nadie entiende, y los ecuatorianos claman frente al tema de la corrupción, que a esos corruptos, obviamente debidamente investigados y sentenciados o como sea, se le incauten los bienes porque, de lo contrario, vamos a seguir diciendo ah, bueno, va preso y después sale a disfrutar lo que se llevó. Le estoy hablando en el argot popular a esa revista. Efectivamente, así es. Mire, que aquí todas las noticias de la mañana, la tarde y la noche son de temas de corrupción, donde los principales protagonistas de la noticia son aquellos que han estado en puestos públicos importantes y relevantes, puestos de confianza del Ejecutivo. Pero, lamentablemente, todas las denuncias que se han hecho, hay un eco que dice que es persecución política. Ya mismo, el delincuente común que roba el celular en la esquina va a decir que es persecución. Entonces, nosotros tenemos que salirnos de ese contexto y dar herramientas jurídicas importantes que los fiscales y jueces solicitan para que no haya pretextos. Más allá de que alguien vaya preso por temas de corrupción, lo que se quiere es que devuelvan los dineros que nos corresponden a todos los ecuatorianos. ¿Es partidario, entonces, usted de la incautación de bienes? Efectivamente, es así. Es una propuesta que nosotros le hemos venido impulsando hace dos años, igual como el comiso sin sentencia. ¿Y por qué cree que no se aprobó la incautación de bienes? ¿Hay rabo de paja? Efectiva, una vez en este mismo medio dije, esta ley como que suena a candela y quienes le temen son aquellos que tienen rabo de paja, porque si a mí me dicen que justifique mis bienes, yo tengo que justificarlos transparentemente, no hay problema. Es como cuando uno va a viajar en el avión, en el control le dicen muestra su maleta y el que no abre, incluso ayuda a abrirla, pero acá como que se quieren blindar algunos, no todos, entonces sí es un tema que tenemos que tratarlo con mucha responsabilidad y seriedad. Ahora, hay otro tema, asambleísta, en las mismas reformas, esta identificación de las personas en caso de delito flagrante, 97 votos a favor, fue aprobado el tema. Sí, mire, este es un tema también sumamente interesante. Aquí se ha hablado de derechos humanos, que todos los seres humanos los tenemos, pero yo sí creo que también debe haber un desequilibrio en tema de derechos humanos para los delincuentes. No es posible que aquí, al momento de defender a un delincuente, se ponga de relieve los derechos humanos. En cambio, para el policía se lo pone en serio cuestionamiento. Increíble. Y es más, mostrar los rostros es en flagrancia calificada, así está tipificado en el Código Integral Penal. Y es más, también, en flagrancia ya se rompe la presunción de inocencia de la que tanto se invoca, dice, se está violando el principio de inocencia. No, prácticamente lo encontramos con la masa en las manos, como se dice comúnmente, entonces, esa flagrancia se rompe y los comunicadores, la prensa, ya puede enfocar el rostro, con la finalidad de prevenir, incluso, a lo mejor, denunciar si es que fue el actor de otras fechorías, porque realmente en la sociedad ecuatoriana, ahora en todas las calles estamos amenazados por los delincuentes, a todo nivel, y es una cosa que preocupa. Entonces, esa es la finalidad de dar un poco más de garantía a la ciudadanía ecuatoriana. Y a propósito de la seguridad, hay un cuestionamiento ya, y creo que dos pedidos de juicio político a la ministra de Gobierno. ¿Cuál es su posición? Mire, yo aquí sí tengo que ser muy claro y enfático, ya lo he dicho, la seguridad de un Estado, de un país, no está en manos de un ministerio. Con esto no quiero, a lo mejor, solapar la actitud de la señora ministra. Más bien tenemos que pensar, yo empato con los que dicen los policías, la seguridad depende del ciudadano, de la policía y también de los administradores de justicia, en este caso la función judicial. Más allá de eso, yo quisiera preguntarles y preguntarnos qué estamos haciendo cada uno de nosotros como ciudadanos por el tema de la seguridad. Porque si yo espero que desde afuera me den la seguridad absoluta, imposible. Yo también tengo que dar mi aporte. En ese sentido, no se descarta que este proceso vaya al pleno, pero tendremos que debatir con absoluta responsabilidad. Porque mandar un ministro a la casa, yo creo en este caso a la ministra, no vamos a superar el problema de la usuridad. También yo estoy diciendo que la ley por sí sola no da seguridad. Tiene que haber políticas claras desde el Estado, ni siquiera tiene que ser políticas de gobierno. Porque aquí lamentablemente en el Ecuador hemos estado enseñados a políticas de gobierno incluso débiles. Sale un ministro, cambia de rumbo, sublineamientos políticos que tiene... No hay verdaderas políticas de Estado asambleísta. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, en educación, salud y seguridad por lo menos. Para que el gobierno que venga se enrumbe por lo mismo. Y el compromiso, el compromiso de todos los ciudadanos, de todas las autoridades, de jueces y fiscales. Porque hoy hemos caído en el plano de estarnos culpando a fiscales, policías, y a veces no asumimos la responsabilidad que tenemos. Simplemente con prejuicios juzgamos a las personas, más bien ese compromiso que tiene que haber de la ciudadanía. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias a usted. A usted, Helio Peña, asambleísta de Pachacuti, parte de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Este posible veto de las reformas al Código Integral Penal. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Vamos a hacer una pausa. Y enseguida, Fernando estará dialogando con el presidente de la Cámara de Transporte Pichincha, José Santa María, a propósito de las tarifas del servicio de transporte urbano. Ya volvemos.